Cursó la carrera de Historia en la Universidad de La Cruzana de 2003 a 2005, fue bejado del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, fue trabajador de la empresa Teléfonos de México, de 2000 a 2005 fue guía de publicistas, entre 2008 y 2009 fue articulista del periódico Milenio, desde 2010 ha incursionado a la escritura en internet, actualmente mantiene un blog de Historia de México, en 2010 publicó la novela Adiós a la Relefónica, para hacer los comentarios me acompaña el colega y amigo Luis M. Mendoza, él nace el 12 de septiembre de 72 y actualmente en la ciudad de Jalapa, donde estudió la carrera de Lengua y Literatura Hispánica de la Universidad de La Cruzana. Desde el 1398 trabaja como editor en el periódico Capitalismo Gráfico de Jalapa, donde además es coordinador de la parte de la Escritura, en su primer con unidad de la jiribilla. Es autor de la novela de la Tratado de Familia y el libro de la poesía Sucede en Cielo, los cuales permanecen sin publicar. Publica en una editorial independiente, Danapé, su primera taquera, sin maracaídas, la cual se encuentra aportada. Y le vamos a dar el uso de la palabra a Luis G. Mendoza. Buenas tardes, gracias nuevamente por la alimentación, por decirlo primero a la que no es, ¿no? El amigo de la que no es, ¿no? Yo no lo voy a acompañar. Si quiere. Por favor. No lo voy a acompañar. Yo lo voy a decir, todo lo voy a acompañar. Bueno, no lo voy a decir. Bien, entonces invitamos a la mesa, a verlo calderón, que nos va a acompañar aquí para hacer un comentario. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Ya va a pasar hace mucho tiempo, porque ya algunos están cerrados. El amigo que esté, el amigo que esté tan cansado. Voy a empezar a leer la gente para hablar sobre él. Gracias. Bueno, sí, buenas tardes, muchas gracias a todos ustedes que nos han permanecido en esta jornada. Ya es un poco tarde, ya algunos han reciclado, pero los que han aguantado esto, que ha sido muy hermoso, realmente, todas las presentaciones, todas las presas que han participado, han sido muy interesantes, los poemas, muy enriquecedores para el estilo, y las presentaciones de los poemas, y las presentaciones de los poemas, también excelentes. Y bueno, ahora nos toca comentar un poco acerca de nuestro amigo Héctor González Aguilar. Héctor González ha sido un incansable trabajador, escritor, estudiante, profesionista. Héctor, trabajó durante muchos años, Héctor muy joven, para trabajar en la empresa que tenemos en México, creo que tenía unos 5 años. ¡Ah, claro! No, pero así tenía, tenía unos cuantos años, tenía como 16 años, ¿en serio? A los 16 años se inició a él a la empresa que tenemos en México, en el departamento de centrales, los equipos, para tratarlo entendiendo a los equipos y sus beneficios. Y bueno, por eso es que se jubiló muy joven, porque él ya es un recubilado, pero muy joven. Y durante su periodo de trabajo, también él se estuvo preparando académicamente, él es licenciado en Historia, si no mal lo entiendo, hizo una maestría en Literatura Mexicana. Una maestría en Literatura Mexicana. De ahí, dentro de todas sus actividades, en la parte de su trabajo, y se inició escribiendo, se dio un libro, un libro sobre la empresa, sobre el teléfono, sobre algunos trabajadores de teléfonos de México, las experiencias, las activencias, una serie de cosas bastante interesantes que le llamó, tiene por título, a mí es una telefonía, y lo tenemos aquí, en la mesa, de libros. Y esto fue, más o menos, por el 2007. ¿Por el 2007? ¿Sí? ¿Se usen? ¿Oye equivocado? Por el 2007, después, obviamente, yo tengo un programa de radio, bueno, como que comentar, sirve que... ... ... Yo tengo un programa de radio, por internet, se llama Manatea de las Arenas, y platicando con él, y que ha tomado para que nos platicara un poco acerca de su libro, muy interesante, me lo entregó, me dejamos algunas cosas, y ese mismo día, poca noche, este, ahí estaba cerca del color, y con el libro, pero empecé a leer, y la verdad, el libro, sinceramente, no me hubiera gustado, me hubiera estado más que él, porque yo estoy contigo con todas mis seriedades, la lectura de Héctor González, es una lectura muy abierta, Están muy bien tratados todos sus cuentos, son, son, ¿sabes?, 15 cuentos, no sé, bueno, son 12 cuentos, perdón, pero los 12 cuentos están muy buenos, la verdad, que, este, tiene una, tiene una muy buena riqueza de imaginación, y además, los atrevisados son todos bastante bien, a mí me gustaron más, no recuerdo los títulos, pero, por ahí hay uno, que es el bochito de Fumiano, ¿cuál? 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 ¿cuál es el bochito de Fumiano? bueno, por ahí va, pero el título, este, es, pero eso que se, es que, yo no había preparado, se supone que yo no tenía, yo no tenía la presentación de, yo recuerdo que yo estaba por aquí, este, la, no sé, uno, conmigo por ahí, me dio la presentación, pero bueno, el asunto es de que, el bochito de, ¿cuál? de Julio, el bochito de Julio, este, es, hasta el más serio, la persona más seria que se conozca yo, este, le va a sacar mínimo una sorpresa, ¿no? y eso es como, este, el tratamiento de realidad, a, a un pocho, que, este, que tiene sentimientos, es una cosa, pues, que la, la imaginación, que se ve ahí, a la vista, ¿no? este, es un, el libro, yo la verdad, lo recomiendo, es un buen texto, este, no sé qué otra cosa, podría decir, sobre esto, y creo que, pues, yo les dejaré la palabra, a mi, a mi amigo, presidente, Luis, Gustavo, gracias. Gracias, la pregunta, ¿no? Ahora vamos a escuchar, la participación, de mi gran amigo, Juan Pérez, ¿no? Juan Pérez, Nació en Papá, hace unos años, ha sido formator cultural, participó en la aventura, de la provincia, colectiva, vive en Zapata, desde el 1.200, ¿no? Claro. para salir de la ventura, ¿no? Ha sido colaborador, entre muchos medios, en la filialía, porque, aunque esto se ha olvidado, en el gráfico de Chalapa, allá en el gráfico de Chalapa, ha publicado los libros, más por el proyecto de Pútero, es un collage, no sé qué decir, en los cuentos, prosa política, ocurrencias, ocurrencias, y demás, a la parte, pues, a los amigos, Juan Pérez, a la tarde, y se vuelve a dar, a la tarde, a la tarde, así somos, ¿eh? En la tarde, somos cambiados, en el cielo, para ver si están atentos, bien, pues, tomo la palabra, y voy a compartir un texto, que dice, a propósito de la obra, los caminos de desincanto, me voy a, a que sea despedido, me voy a poner así, en la tarde, me voy a hacer, y la tarde, me voy a ir,